Mariana Echeverría es la gran perdedora hasta hoy. Mariana Echeverría ha sido una tragedia para su carrera artística, sin embargo, va a tener que trabajar. Para poder recuperar esa imagen. Ahora, ya estando fuera, le deseamos que se reúna con su familia, que haya muchos mangos en su casa y que en realidad, pues eso que vivió ahí ya quede en el pasado. Ojalá y esta fama que adquirió, pues la sepa aprovechar para poderla revertir. Adiós, Mariana.